Sé que necesitan los seres vivos. Martes 14 de diciembre del 2021. Escribe el nombre de cuatro factores físicos indispensables para la vida. Para contestar esta actividad, léelo subrayado en verde. Los organismos necesitamos de los factores físicos para vivir. Por ejemplo, necesitamos agua, suelo, aire y diferentes fuentes de energía, como el sol. ¿Cuáles son tres ejemplos de componentes naturales? El suelo, la vegetación y el clima. ¿Cuáles son tres ejemplos de componentes sociales? La población, la lengua y la cultura. Contesta las siguientes preguntas. Para contestarlas, léelo subrayado en verde. ¿Qué sucede si los seres vivos no tienen los recursos indispensables para vivir? Los seres vivos necesitamos de recursos para vivir. Si alguno falta, la posibilidad de supervivencia disminuye. ¿Cuál es el motivo de los cambios en los diferentes lugares de México? Los cambios en el lugar donde vive seguramente se han hecho para obtener recursos, como alimentos, materiales, para hacer viviendas y fibras para la confección de ropa. ¿Qué genera el uso desmedido de los recursos naturales? El uso desmedido de recursos genera muchísimos desperdicios que contaminan el suelo, el agua y el aire y producen también cambios en la naturaleza. Escribe el lugar que ocupa México en cuanto a riqueza biológica de los siguientes seres vivos. México es la cuarta nación con mayor riqueza biológica del mundo. Ocupa el segundo lugar en reptiles, el quinto en anfibios, el tercero en mamíferos y el quinto en plantas.